El potasio es un elemento de la tabla periódica que se ubica en los metales alcalinos. Su número atómico es 19, tiene una masa atómica de 39,112 y es uno de los elementos esenciales más abundantes de la corteza terrestre. Este elemento es el principal catión intracelular y es vital para el funcionamiento normal de la célula, por ende esencial para los organismos vivos. El potasio es uno de los nutrientes más importantes en el crecimiento y desarrollo de las plantas, ya que participa en diferentes procesos bioquímicos y fisiológicos de los vegetales. Desempeña funciones esenciales como la activación enzimática, síntesis de proteínas, potosíntesis, osmoregulación, actividad estomática, transferencia de energía, transporte en el floema, equilibrio anión-catión y resistencia al estrés biótico y abiótico. La apertura y cierre de los estomas es posible debido a que el potasio se acumula en las células que rodean a los estomas, también conocidas como células oclusivas, haciendo que a través de ósmosis las células acumulen agua produciendo hinchamiento. Posteriormente, las células hinchadas aplican presión a los poros estomáticos y hacen que se abran. Cuando los estomas están abiertos, se produce intercambio de CO2 y otros gases entre la planta y la atmósfera. Además, las plantas liberan oxígeno y agua. Si el suministro de potasio es inadecuado, la velocidad de apertura y cierre de los estomas disminuirá, lo que puede resultar en una notable pérdida de agua. En animales, forma parte del mecanismo de síntesis de las proteínas, actúa sobre el desarrollo y el metabolismo de los carbohidratos. Los ciclos biogeoquímicos inician en la obsesión de hojas, ramas, flores, frutos y demás estructuras vegetales que conforman la hojarasca, la cual representa la primera fase en los ciclos biogeoquímicos. Todos los nutrientes fluyen desde los componentes no vivos del ecosistema a los vivos y vuelven de nuevo a los elementos no vivos mediante una ruta cíclica. Existen dos tipos de ciclos, los sedimentarios y gaseosos, y estos se basan en la fuente principal de entrada de nutrientes al ecosistema. Los ciclos sedimentarios contienen el reservorio principal en el suelo, rocas y los minerales. Los elementos minerales necesarios para los organismos provienen de fuentes inorgánicas y se encuentran disponibles como sales disuetas en el agua del suelo. Un ejemplo del ciclo sedimentario es el ciclo de potasio. Para una mejor comprensión de este ciclo se deben conocer los tipos de potasio en el suelo. Hernández, en su estudio titulado Potasio, manejo de la fertilidad en producciones extensivas, cereales y pasturas, manifiesta que el potasio presenta cuatro formas en el suelo. Potasio mineral. Es de un 90 a 98 del potasio total. Este se encuentra en la roca mato, principalmente en la estructura de minerales primarios, el de espatos minas. No está disponible para las plantas en un ciclo. Potasio no intercambiable o fijado. Representa del 1 al 10% del total del potasio. Se encuentra en la intercapa de minerales secundarios, arcillas tipo micas, poco disponible. Potasio intercambiable. Es retenido electrostáticamente y representa del 1 al 2%. Potasio disuelo. Se presenta en forma de catión-potasio y representa entre el 0.1 y el 0.2% del potasio total. El potasio disuelto se encuentra en la solución del suelo en forma natural y este proviene de la meteorización de los minerales, mineralización de los residuos orgánicos, tanto de autótrofos como heterótrofos, abonos y la agricultura actual emplea fertilizantes. Los organismos autótrofos asimilan el potasio disuelto en la solución del suelo y se desplazan los organismos heterótrofos por el consumo de los anteriores. Los organismos heterótrofos y autótrofos vuelven a generar residuos y mediante el reciclaje el ciclo se repite. El potasio de esta manera se desplaza entre los seres vivos y el ambiente. Los organismos